Hola, mi gente, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar un platillo exquisito. Así que les voy a ir relatando qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Vale. Empezamos. Vamos a preparar un sanduchito, por cierto, integral. Ajá, eso, integral. ¡Ay! Aquí le vamos a poner un trozo de sandía. Para que se utiliza la sandía. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yeah! Está riquísima la sandía, por cierto. Bastante dulce. Y vamos a poner... Vamos a... También es bueno para la piel. Es muy bueno para la piel. Y el resto lo desechamos. Y también vamos a poner un poquito de atún. ¿Qué es esto? Un poquito de atún. Pero un poquito de atún en el sándwich. También podemos probarlo. Antes de nada podemos probarlo. Olerlo. Póngale, ¿eh? ¿Y qué vamos a preparar? Una bebida con leche y supongo que vamos a ponerle piña también. Una bebida con leche y funciona. No, no. Se puede. Voy a bajar. Cuando estoy tocando, soy madre. No estoy tocando, ¿sí? No estoy tocando. Yaaahhhh. la probamos porque siempre es bueno probar los productos antes de utilizarlos más que todos están si están utilizando si están haciendo una receta especial para alguien vamos está complicado servir si se puede la receta no está saliendo como esperaba fallas técnicas espere por favor ok pasamos a la siguiente etapa cogemos cogemos el atún si amigos cogemos el atún y lo hacemos pedazitos y no sé dónde también vamos a coger unos supongo que vamos a hacer una crema chantilly unos huevos revueltos unos huevos revueltos vamos si se puede escribir esta media chistosita a veces a veces pasa que rico al fin lo de lo que tanto esperaba ponerle al sándwich mayonesa pero no tenemos tijeras aquí hasta que se van a dañar las carillas otra vez eso que asco aguanta 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 mi pelo yo si se puede si se puede bueno con toda la necesitamos tijeras matemáticas le ponemos una cierta cantidad un poquito no más poquito porque ustedes saben que la bayonesa engorda y como yo soy fit no puedo estar mezclando tanto tantas grasas saturadas no nos saquen la cabeza no podemos estar mezclando este tipo de comida asquerosa ajá entonces vamos a proceder a probar nuestro delicioso sándwich no nos huele bien si huele bien está riquísimo es que no puedo dejar de reírme sabe riquísimo al huevo y el huevo crudo es delicioso es mucho masaje esto esto está de chef master chef si espero que les haya gustado amigos la receta pruébenla en sus casas está delicioso y también me permiten ponerse los restos en el rostro porque es bueno es como ponerse aguacate en la pestaña también no se olviden que ya les puede crecer los dejo amigos para que ustedes vayan a este momento a preparar su delicioso receta y 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